I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love, I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love. I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love. I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love, it's a good day to be in love. I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love, it's a good day to be in love, it's a good day to be in love. I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love, it's a good day to be in love, it's a good day to be in love. Hombres también, de todos colores, sabores, tamaños, de todo. Y hay que escoger uno y mantenerse fiel. Por eso entre todos, es verdad, pruebo, son las etapas de la amistad. Me gusta cómo platicas, salgo con él, me gusta cómo me trata. Esta es la primera etapa del conocimiento, antes de empezar, avanzar más, ver. Y sí encuentro que tiene una serie de elementos, de atractivos, que en un momento dado, de entre todos mis amigos y de la gente que voy conociendo, pues finalmente esta persona logra atrapar mi atención y empiezo con él una relación más seria. Se llama noviazgo. Y allá en el noviazgo, bueno, empiezo a tratarlo, ¿verdad? Y me doy cuenta con estos factores que vengo comentándote para ver si verdaderamente, pues es el tipo, no es el tipo, si todos sus ladrillos eslabonan, si tiene más o menos un proyecto de vida semejante al mío, si también le gustaría llegar hasta el final de la vida matrimonial, en fin, todo lo que venimos platicando. No, bueno, otro, ¿verdad? O sea, este no es, bueno, pues uno de los dos se siente, llora, etcétera, pero bueno, todo se cura, todo se sana, yo estuve casi a punto de casarme, también me sané, no pasó nada, no pasa nada. Finalmente el proyecto de Dios, cuando uno es fiel, funciona y funciona muy bien. Entonces, bueno, en este proyecto, la fidelidad. Voy a probar con este, pero mientras estoy con este, no más con este, o con esta, ¿sí? No, no, mientras estoy con este, pues con este y con este y con este, no, 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 no. Dice el Señor, Lucas 16, 10. El que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Si en la etapa de noviazgo no podemos ser fieles, no lo vamos a hacer después. Y con esta fidelidad no quiere decir únicamente la fidelidad sexual. Es que dice, no, no hemos tenido relaciones. Y luego, ¿cómo te le quedas viendo? ¿Qué haces? ¿Te gusta estar coqueteando con otras personas? ¿O realmente has centrado ya tu interés en esta persona? Fidelidad. Bueno, no funcionó. No es la persona adecuada para mí. Bueno, termino, ahí se acabó y puedo empezar otra relación. Eso no es fidelidad. Pero si en el noviazgo no podemos ser fieles, de casados, menos. Y si esa infidelidad va todavía más adelante hasta la vida sexual con otra persona, por eso el tener relaciones con la novia es, siempre es muy peligroso. ¿Por qué no tener con otra? Que me detiene. Y si es infiel en el aspecto sexual, lo será siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que le salga una liebre, le va a tirar. Está acostumbrado a tirarle a las liebres. Unas pegan, otras no. A veces hierro el tiro. Pero de que le tiro, le tiro. Está acostumbrado a esto. Entonces, quien es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Ten cuidado con esto. Chécate a ver qué tan fiel eres tú. Qué tan fieles pueden ser ustedes dos en un momento dado de entrar ya en una relación de noviazgo para permanecer fieles toda la vida. Porque es tristísimo la infidelidad dentro del matrimonio. Lo es terrible. Dentro del noviazgo, en el matrimonio, es prácticamente una catástrofe. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con los chats. Cuidado con el coqueteo. Cuidado con las miradas. Cuidado con todas estas cosas que van mostrando si eres o no eres fiel a la persona con la que estás buscando iniciar un proyecto para toda la vida. Nos vemos en nuestro próximo video. Ojalá y estos pequeños consejos te sirvan para hacer un verdadero matrimonio porque, la verdad, tiene sentido casarse. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!